Hay dos rasguños profundos en la parte íntima de la compañera, en la cual ella gritó y se la ayudó inmediatamente. Escapó el agresor y se quedó solo el primo, donde se llamaron las compañeras al 110 y yo llegué ahí. Lili Cortés, presidente de la Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia, o TNB, denunció un nuevo caso de agresión física de un cliente a una de sus compañeras. Al momento, el agresor se encontraría prendido. Pero, asimismo, Cortés lamentó la existencia de burocracia en la policía, toda vez que no fueron atendidas inmediatamente. La llevamos a la FELC-C, de la FELC-C, nos derivaron a la FELC-C-B. Lamentablemente, como siempre, la FELC-C-B deja mucho que desviar y hay una discriminación hacia las trabajadoras sexuales, donde nos hizo rebotar otra vez a la FELC-C. Yo no sé si esto es una violencia contra la mujer, porque tendrían que nuevamente derivarnos a la FELC-C. Sí, ¿no? Entonces, luego a la compañera la llevamos al forense, donde le han dado 5 o 10 días de impedimento. La compañera se quedó en las declaraciones, el hombre lo detuvieron, al que escapó también. Pero nosotros, como organización, vamos a hacer seguimiento del caso, no lo vamos a dejar así. En la ciudad de El Alto existen más de 5 mil trabajadoras nocturnas. De ellas, solo de enero a la fecha, el 50% habrían sido víctimas de agresiones por parte de sus clientes, según la representante. Lamentablemente, este es un trabajo muy delicado, donde las compañeras muchas veces lo dejan así. No es bonito ir a decir, ¿sabes qué? Yo soy trabajadora sexual y me han lastimado mi parte íntima. Entonces, son cosas muy delicadas y lamentablemente la mayoría de las compañeras lo dejan en el proceso a medias.